Y vengo desde Venezuela Bueno, que estoy aquí en México, ya he conocido bastantes ciudades, ya he conocido muchas personas y yo creo que ha sido lo más genial poder conocerlos a ustedes, poder saber lo que sienten y pues yo creo que es la parte que más me llena de este trabajo no solo también conectarme con los personales, sino conectarme con las personas quienes reciben todo lo que tengo que dar y todo el esfuerzo que estoy dando en cada capítulo y en cada serie distinta que tengo que hacer doblar, ¿no? Bueno, comencé hace 20 años con doblaje y pues bueno, ya me cayeron los años, ¿no? Un poco Comencé a los 9, así que muchas personas me han llegado y me han preguntado ¿Cómo puedo ser actriz de doblaje? ¿Cómo puedo prepararme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ser adulto? Yo creo que puedes comenzar cuando quieras Realmente comencé a los 9 teniendo mucha confianza en mí misma y me siento muy extrovertida, ¿no? Queriendo hacer muchas voces a la vez, así que me puse a experimentar Y poco a poco pues tuve muchas oportunidades de trabajo Hasta llegar a un personaje muy icónico Yo sé que muchos crecieron con este personaje que se llama Dora la Exploradora Pues sí, Dora la Exploradora ha sido pues parte de mi vida He estado con ella haciendo doblaje 15 años Así que bueno, ya en este momento ya existe otra Dora, Dora y sus amigos con una nueva voz Sin embargo, pues Dora la Exploradora sigo siendo yo Bueno, para los chiquitos y no tan chiquitos, los que ya dejaron de ser chiquitos en serio Quiero compartir con ustedes una canción que tal vez les traiga recuerdos, a ver si se la saben A ver, a ver, a ver, a ver esta canción es la de Dora la Exploradora A ver, ¿quién se anima a acompañarte? ¡Rútica! ¡Ahora con las palmas! ¡Vamos! ¡Vamos! Puedes enviarla ¡Vamos! ¡Vamos! Si te hallan ahí los labios Y si se lo saben Los grandes y los pequeños Bueno chicos, la verdad El día de hoy tengo muchísimas sorpresas Que quiero compartir Muchos, muchos estrenos Con ustedes Estos estrenos No solo tienen que ver con Con Steven Porque Steven también trae estrenos aquí Voy a traer algo muy especial ¿Saben qué? Después de hacer De hacer Dona la Exploradora Tuve la oportunidad de Ganarme en un casting Un personaje muy Muy loco ¿Qué personaje puede ser ese? ¡Harley Quinn! Bueno, me tocó La gran, gran oportunidad Y responsabilidad de hacer a Harley Quinn Para DC Comics En todas sus series Y en todas sus películas Obviamente DC Comics No Warner Solo DC Comics Así que El día de hoy quiero compartir Una canción Bueno, no una Dos Una canción En donde Imagino ¿Cómo se puede sentir Harley Quinn Para expresar sus sentimientos Con respecto a su relación Con el Guasón Harley Quinn Es una mujer Dentro de todo Muy maltratada Tanto por ella misma Tanto por ella misma Como por El mundo en el que ella se rodeaba ¿No? Quienes han leído Pues la historia De Harley Quinn Ella era la psicóloga Del Guasón Y el Guasón Y el Guasón Tenía muchos problemas De acuerdo a su experiencia En la infancia Y cosas que lo fueron atormentando Durante los años Y por supuesto Al final Ya desde la historia El Guasón estaba en Arkham Y la psicóloga Del Guasón Asignada era Harleen Winslow Así que Harleen Winslow Se enamora del Guasón A través de ese dolor Que le expresa Y pues Llega un momento En que el Batman Le da una gran golpiza Al Guasón Y ella termina Tan consternada Que decide convertirse En Harley Quinn Para sacarlo de Arkham Y convertirse en su secuaz Y su novia Para siempre Sin embargo El Guasón Tiene un comportamiento Bastante Bastante Ocesivo Y violento Con Harley Quinn Es muy importante saber Que este tipo de relaciones Hacen mucho daño Y hay que saber Cómo se siente ¿Verdad? Una persona que vive Esta situación Así que Me inspiré En una canción Que muchos de ustedes Deben conocer De La película Que se llama Nightmare Before Christmas Esta película Es una de mis preferidas Sin embargo La canción de Sally Se me asemeja mucho A esta historia A continuación La canción de Sally 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 Sally La canción de Sally ¿Viste? Pero bueno Está enamorada Y se resigna Pero eso No es lo correcto A continuación Voy a compartir Una canción Que también Deben conocer Porque salió En una película Hace poco De Suiza Se llama You Don't Own Me Si llega la locura A la TNT Algo Que no se puede entender Porque aquí llega La desquiciada Sally Mi publicito Siempre cree Que puede dominarme Pero la verdad Es que soy Mucho Mucho más fuerte De lo que cree Él No es mi dueño You Don't Own Me I'm not just one of you Too many toys You Don't Own Me Don't Say You Can't Go Me All The Boys Don't Tell Me What To Do And Don't Tell Me What To Say Please When I Go On With You Don't Put Me On This Play You Don't Own Me Don't Say You Can't Go Don't Say Por mucho tiempo Conocí a un hombre desquiciado Necesitaba Que no escucharan O que no ayudaran Estuve yo En Carly Queen Allí descubrieron mis lágrimas Mi corazón es tuyo, pastor Pero no sentes dominarme Porque yo soy libre Y me tomo con ella Por mi decisión Darte mi amor Así es Darte mi amor Darte mi amor Darte mi amor ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, aquí les puedo presentar un poco sobre Hartley Quinn, ahora... Bueno, veo que hay muchas personas que están esperando algo, ¿no? Bueno, chicos, no les voy a esperar mal. A continuación, por supuesto, para que canten conmigo, esta increíble canción sobre esta gran serie que se llama Steven Universe. Steven fue mi mejor regalo de Navidad hace tres años. Así que, como en esta fecha más o menos, estuve obteniendo este personaje. Ha sido la mejor y más grande oportunidad que he tenido como actriz de doblaje. Pueden transmitir estos mensajes increíbles sobre Steven Universe. A continuación, esta canción la conocen todos los fans. Se llama Las Gemas de Cristal. Conmigo, si eres un dichado ni te portas mal, Nosotros cuatro te vamos a derrotar. Eva nunca gala, aunque incita, ganamos la pelea y vamos por final. Somos las gemas de Cristal. El mundo hay que salvar. Y aunque creas que no, la forma vamos a hallar. Esa es la canción larga, la excepcida. Cante conmigo. Cante conmigo. Cante conmigo. Cante conmigo. Cante conmigo. Cante conmigo. Yo no soy de la planeta en que estoy. Para mi me gusto. Ya en el sol. Echá el rojo de los buques. No puedo yo. Echá el peinón. Mejoré, 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 mejoré. La tierra y todo lo que siempre mejor. Mejoré para llegar a ser. Porque toda la gente se vea. Juntos de comprar no será así. Solo. Vamos a hacer. ¿Cómo me compras? No será fácil, solo tú lo vas a mostrar, como la cerca del final, en el momento en el final, y aunque tranquilo, la forma va a acompañar, y por eso la tiene que tener, porque el padre amatista, y verla, y estive. ¡Genial! Esta canción se llama Mujer Gigante. ¡No, no, no, no! ¡Yo los quiero más! A ver, música, Mujer Gigante. A ver, a ver, hagan un ruido allí, para que pongan la música. ¡A ver, música, Mujer Gigante! ¡Lensha! 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 Pero te dicen que tienen un problema técnico allá, con la música, así que van a tener que cantar conmigo, ¿eh? ¡Algo! Vamos a cantarla nosotros, sin la música, a ver. Yo solo quería verlas convertidas en Mujer Gigante, Mujer Gigante. Yo solo quería ser el primero en Mujer Gigante. ¡Eso! Eso sería genial, no puedo esperar, por ver, aunque juntas pueden formar, o solo intentar. Harían algo genial, porque serían algo que digan, hasta les gustaría estar unitas. Y si no, no es para siempre, pero si fuera yo, si quisiera ser Mujer Gigante, eso sería genial, no puedo esperar, por ver, aunque juntas pueden formar, con solo intentar. Harían algo genial, porque sería la Mujer Gigante. ¡Música! ¡Lensha! Ahí, ahí está. Y yo solo quería verlas convertidas en Mujer Gigante, Mujer Gigante. Yo solo quería ser el primero en ser la Mujer Gigante. Yo solo quería ayudarlas a ser la Mujer Gigante, Mujer Gigante. Yo solo quería ser el primero en ser la Mujer Gigante. Eso sería genial, no puedo esperar, por ver, aunque juntas pueden formar, o solo intentar. Harían algo genial, porque serían algo que digan, hasta les gustaría estar unitas. Y si no, no es para siempre, pero si fuera yo, si quisiera ser Mujer Gigante. ¡Hasta les gustaría estar unitas, y si no, no es para siempre, pero si fuera yo, si quisiera ser Mujer Gigante. ¡Mujer Gigante! Eso sería genial, no puedo esperar, por ver, aunque juntas pueden formar, o solo intentar. Harían algo genial, porque serían algo que digan, hasta les gustaría estar unitas. Y si no, no es para siempre, pero si fuera yo, si quisiera ser Mujer Gigante. ¡Mujer Gigante! Yo solo quería verlas convertidas en Mujer Gigante. Juntas aumentar, 지금 para siempre, pero si fuera así, yo 자기 ciência anoche. Me gustaría verlas, después Firelight Few Tierra, Grillante y div INPAGE. La siguiente canción habla sobre vivir el presente. Sobre aprender a valorar cada minuto. Sobre aprender a vivir en la aquí y en el ahora, en el pasado o en el futuro. en esta canción se habla sobre eso le pasa justamente a Sadie y a Lars que se van a una isla y cuando ellos se van a esa isla la pasan muy mal porque ellos tienen sus necesidades están en una isla varados no tienen nada hoy pasando dificultades Steven le da un mensaje y les dice no se preocupen, vivan al presente valoren cada segundo valoren esta oportunidad, estamos juntos tenemos que comer, tenemos para abrazarnos tenemos para dormir ¿cuál es el problema? ¿están pensando en el pasado? ¿cuándo nos pillan en aquella casa? ¿o en el futuro? ¿dónde quieren estar? no, disfruten el presente esta serie, Steven Universe siempre trata de dar un gran consejo a todos y es a tener valor sobre las cosas realmente empezando por esta canción todas las canciones tienen un significado muy importante que voy a hablar poco a poco sin embargo con esta canción en específico se habla sobre vivir el presente y aprender a apreciar cada instante esta canción se llama En donde quiera que estén esta canciónacer esta canción es un monstruo Y en este lugar, observé sus caras, nunca los sabía que escondí. Por eso estaré en tu lugar quererte, porque no quisiera estar en donde quieras estar. Y en este lugar, miré sus caras, brillan como miles de estrellas. Por eso estaré en algún lugar diferente, porque no quisiera estar en donde quieras estar. Porque no disfrutar de un lugar diferente, porque no disfrutar en donde quieras estar. En cada episodio, al final de Steven Universe aparece una canción. Esta, pues fíjense, fíjense por favor que al final de esa canción, esa canción va completándose poco a poco. Hasta armar una bien grande en YouTube, a veces aparecen algunas recombinaciones. Y pues algunas he hecho yo también para añadir. Sin embargo, esta canción habla sobre cómo podemos ser mejores, cómo ansiamos ser mejores personas. Cómo podemos ser un ser humano que sepa perdonar, que sepa amar, que sepa transmitir estos valores a los demás. A veces tendemos a ser egoístas o malamente, ¿quién sabe, no? Por la ocasión. Sin embargo, dentro de uno existe un potencial inmenso. Esta canción la canta a alguien que quiere ser mejor y que quiere aprender a amar mucho más, aprender a ser mucho más elevado. Porque el amor es lo que nos eleva. A continuación esta canción que se llama Amar como tú. 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 Si pudiera comenzar a hacer algo que esté fiel para ti Cualquier cosa podría ser y podría tener amada Como tú Cualquier cosa podría ser y podría tener amada Yo los amo, yo los amo, por favor Bueno, aquí tengo un estreno ¿Qué tal han oído? Este estreno Este es un estreno Ayer lo estrené para quienes vinieron Y quienes no, pues hoy lo van a disfrutar Hay un personaje de Steven Universe de color azul Esta canción, pues tanto a mí como a todos Yo sé que nos ha encantado Y bueno, esta música que traigo para este concierto Es prácticamente única Porque es una música que no es exactamente la de la serie Es una música creada para este concierto Para poder brindarles mucha más música En este caso lo hice con esta canción De Lápiz Lazuli Atrapada con espejos sin poder escapar Irse muy lejos de aquí para volver a soltar Quizás puedas pensar que es una crinidad Pero su amistad fue suprimida La Prisa azulí Saliste de fondo del mar La Prisa azulí Por esta estrada Si me diste Por esta ¿Qué es lo que está? 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 La Prisa azulí Si me diste ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Atrapada en la riqueza y la marcha Solo el poder, el poder de esa etapa Te vamos a liberar Solo una fuerza, una fuerza, una fuerza En tu interior y en la marcha Solo una fuerza, una fuerza, una fuerza La vida, la vida, la vida La vida, la vida La vida, la vida Yo siempre me voy a vivir Acá con mis peores, no te voy a escapar Irse muy lejos de aquí para volver a soltar Quizás puedas pensar que es una fin final Pero su amistad fue su criminal Su amistad subí, saliste por volver al mar La amistad subí, por respetar así me diste su amistad La amistad subí La amistad subí Sueltengo bien, en ti hay dolor Intentaré ser amor Perla se molesta mucho, Perla se molesta mucho La razón de Perla es muy barriosa, ¿por qué se molesta? Porque ¿qué pasa? Que Amatista y Garnet se fusionan como para ser más fuertes, como para hacer cosas más violentas, ¿no? Pero Perla le dice, mira, ¿y dónde están los fuerzas? O sea, se ven fuertes, ¿no? Seguro, pero fuertes no son, están fuera de control totalmente ¿Qué significa esto? Significa que la fuerza que creemos puede estar en el exterior para nada, está toda en el interior ¿De dónde viene esta fuerza? Del amor Sin embargo, esta fuerza son unos valores importantes, ¿no? ¿Cómo lo manifestamos ante otros? Cuando nosotros manifestamos el respeto ante otros, mostramos fuerza Cuando nosotros tenemos tolerancia hacia el otro, mostramos fuerza Cuando nosotros damos amor y respeto, amistad, tolerancia, eso es fuerza Realmente la fuerza se encuentra en el interior, no se encuentra fuera Muchas personas creen que por verse fuerte, no, o por gritar fuerte, no, que porque creen que, no, todo está adentro Todo está hacia aquí Esta canción se llama, Muerte de verdad, verdad Y que desde la CEPA canta conmigo Que te he echas de gracioso, no he de sentido literal Toma el tiempo de tan grande, exige responsabilidad No ves que estoy imprudente y lo lamentarás Te lo digo por tu piel y no porque quiera Voy a enseñarte a ser fuerte De verdad, verdad Y yo sé que sí puedes ser fuerte De verdad, verdad Y quiero inspirarte Yo quiero ser la chiva que entienda el juego que ha de ti Voy a enseñarte a ser fuerte Voy a enseñarte a ser fuerte Y yo quiero inspirarte a ti Yo quiero ser la chiva que entienda el juego que ha de ti Yo quiero ser la chiva que entienda el juego que ha de ti Y yo quiero ser la chiva que entienda el juego que ha de ti Y yo quiero ser la chiva que entienda el juego que ha de ti Y yo quiero ser la chiva que entienda el juego que ha de ti Y su mamá la da vergüenza a último momento Así que ella se arrepiente de este concurso Y se quita la ropa extrafalaria que le había puesto su mamá Y la suelta Steven dice Pues yo me la pongo, no hay problema Pues yo no tengo pena Yo sé quién soy Así que Steven decide cantar esta canción en el concurso Esta canción se llama Soy famosa, soy una estrella Y yo quiero ser la chiva que entienda el juego que ha de ti Y yo quiero ser la chiva que entienda el juego que ha de ti Y yo quiero ser la chiva que entienda el juego que ha de ti Amigos todos que te de, te dejo a ti, a ti, a ti Toma lo que quiero, puedo lograrlo, puedes ocuparme Soy palmoso, soy palmoso, soy palmoso Es imposible no decirme en ti, o no no es la forma El fin de tiempo, dosis, la regga en el tierra Un candido sonido, cuando a los dos me callan Los mirados en el ritmo son dos, dos con mis ojos, dos con mis ojos, dos con mis ojos, dos con los ojos, dos con el fuego, dos con el mundo, uno no es la forma Te lo hago, tú también Amigos todos que te de, te dejo a ti, a ti, a ti Toma lo que quiero, puedo lograr, puedes ocuparme, puedes ocuparme, besos, vamos a Sobre el estrés de mi mar Como tendrías de mi tranquilidad No me faltaba, no me pude lograr Ahora todos se lloran y no voy a decir Ahora todos se lloran y no voy a decir Ahora todos se lloran y no voy a decir Ahora todos se lloran y no voy a decir Ahora todos se lloran y no voy a decir A ver, todavía me quedan algunas Todavía me quedan algunas Bueno, este episodio se acaba de estrenar en latino hace poco Y sé que tiene una canción increíble que a todos les ha encantado durante meses Que se han comido, que se la saben en inglés Yo lo sé, yo lo sé Esta canción la canta Perla Esta canción habla Pues cuando te rompe mi corazón, ¿qué más? ¿Qué más? Cuando te rompen el corazón y se queda como un amor imposible que nunca pudo ser Y bueno, Perla habla sobre esto De su amor roto Y fue un poco triste Pero es muy hermosa Esta canción ya salió en latino Sin embargo, yo Disfruto mucho cantarla en inglés A continuación, esta canción se llama It's over Fue todo Fue todo ¡Fue todo! ¡Fue todo! ¡Fue todo! ¡Fue todo! Oh, gente! B�� A continuación, esta canción Cercaado ¡Fue todo! ¡Gracias! 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 Así que me pongo a llorar yo también Es bastante hermosa esta canción, de verdad es frijosísima Sé que a muchos les mueve, de verdad, sí Bueno, ya me quedan dos Ya me quedan dos Cada quien se viste como le gusta Cada quien escucha la música que le gusta Cada quien habla como le gusta Realmente, y come lo que quiere ¿Qué pasa? Que hay personas que no le gusta lo que hace el otro y se lo discuten, o si no lo sacan del grupo o si no le dicen, mira, no se mueve como nosotros o mira, no, mira esa, mira como va esa Ah, pero esas cosas realmente son un terrible un terrible ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con un episodio de Steven Universe? Hay dos gemas que se fusionan y está prohibido Así que, como está prohibido estas gemas sufren lo que sería la intolerancia Precisamente por ellas realizar algo que no es del agrado de la sociedad pues son desterradas de su casa y son enviadas pues a vivir en la intermedia y en la nada solamente porque piensan diferente porque eligieron diferente al grupo Así que, ¿cuál es el mensaje de este episodio? Ser tolerante La tolerancia es donde está el amor realmente aunque no te guste lo que haga el otro ¿Qué importa? Él es feliz y ahí es donde está el amor en apreciar el otro es feliz No, bueno, a mí no me gusta bueno que sea feliz déjalo ser feliz y a esa persona y a quien sea así sea la persona que peor te cae en el mundo déjala ser, ¿no? porque ella es feliz siendo así así que de eso se trata esta canción de aprender a amar con tolerancia a los demás a quienes son diferentes a nosotros aceptarlos aceptarlos aunque no sean dentro de nuestro grupo no importa simplemente aceptarlos como son esta canción se llama crear algo nuevo oh oh ah ambos diremos ¿qué es lo que haremos? quiero que cumplimos crear algo nuevo esto no es hecho yo cómo hiciste tú pensó que logramos crear algo nuevo oh oh yo de poderlo es uno Dime, si yo soy diferente No me había dicho ya, no, nunca, nunca lo vivía Yo lo siento, no lo sientas Estás aquí para siempre, ¿quién hay de ti? ¿Quién hay de mí? Estás aquí Estamos juntas Bueno muchachos, ya estamos llegando al final, este sigue el final Pero siendo el final, quiero que sea el comienzo de algo Quiero que me digan cuál es el sentimiento más importante del mundo El amor Oigan una cosa, Steven Universe tiene un eslogan, como decir una frase que lo predominaba mucho cuando estaban haciendo la promo Decía, believe in Steven, creen en Steven Y uno puede decir, ay, ¿por qué voy a creer en ese gordito? ¿A qué me puede hacer el gordito? ¿Me va a dar poderes? ¿No? Pero no se trata de eso Steven es un niño humano mitad, mitad humano y mitad mágico Y es protegido por seres inmortales mágicos ¿Qué pasa? Que estos seres van a liberar el planeta, a guerras intergalácticas, a guerras multidimensionales Cosas muy peligrosas para un niño Evitan que Steven se meta en esto Porque piensan que puede salir herido Pero normalmente Steven se mete y soluciona todo Todo Soluciona todo y de hecho queda como Dios Porque lo logra y la salva a ellas también Y ellas dicen, oh Steven, ¿cómo? ¿Cómo lo hiciste, no? Dicen, bueno, voy a tener que creer un poco más en Steven Pero no se trata de creer en él Se trata de que Steven cree en sí mismo Steven sabe quién es Sabe que él tiene el poder de voluntad Que porque ama a sus amigos Porque ama a su familia Que porque lucha por un valor importante que es el amor propio y por el otro Eso es lo que importa, lo que hace que él lo logre todo ¿Qué significa creer en Steven? Creer en ti mismo Cuando uno cree en uno mismo, uno puede lograr lo que uno quiera Lo que desees Lo que sueñes De ahí es donde está la energía más grande del mundo El amor propio ¿Ok? Podemos amar a quien queramos Pero si no hay amor propio no hay nada Y ustedes A continuación Esta canción que habla del sentimiento más importante de todos Más fuerte que tú Conmigo, por favor A ver, música Aquí viene Yo soy carne Y nunca perderé una batalla con alguien como tú Porque soy mucho mejor Y cada parte de mi diste Pateala Tus gran azúcar vamos a seguir Ven hacia mí sin ninguna de tus tontas armas Luchemos solo tú y yo Luchemos una contra dos Vamos a intentar otra vez que se pone bien No ves que esta batalla es el sueño Y me siento que lo camino de verdad Porque no sabes de verdad que estoy en esta relación Que no sé mucho más Que no sé más Todo lo mejor Y cada una de tus tontas armas Ah, ¿y yo? Me equivoqué de letra, ¿eh? Yo, qué mal A ver A ver Mira lo que va a suceder Te la va a poner de nuevo Porque me puse a pensar en otra cosa Qué mal, ¿no? Póngamela de nuevo para empezar Disculpen, ¿eh? Yo quiero Yo soy Gardner Lucho nada Y nunca perderé una batalla Con alguien como tú Porque soy mucho mejor Y cada parte de mi diste Pateala Tus gran azúcar vamos a seguir Ven hacia mí sin ninguna de tus tontas armas Luchemos solo tú y yo Luchemos una contra dos Vamos a intentar cualquier vez que puedes No me gusta la pena de tu estudio No sé por qué te quedes con eso Solitario sin amigos No lo entiendo No lo destruirás Lo que es que tenemos Una conciencia que estaremos Y tú nos separas de tu mi amor Y que yo seré lo mejor que tu Estoy en la de Amor 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!